En la escuela secundaria Andrés C. Seviesca, sí hubo clases este jueves 2 de noviembre. Se debió a que maestros, directivos y padres de familia se pusieron de acuerdo para cambiar el día de azueto del jueves día de muertos al viernes y aprovechar tres días seguidos sin clases. Se llevó un acuerdo en el Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar pasado, en donde se les dio autonomía a las secundarias para decidir qué día se trabajaría. Y la mayoría de los maestros de esta escuela eligieron trabajar hoy y cambiaron por el día de mañana. Las clases fueron normales en las aulas, laboratorios y ensayos. También se nos mostró el altar de muertos. En este caso vamos a representar lo que es nuestro profesor Demetrio Cisneros, que era profesor de biología. De 1,100 alumnos se presentaron a clases 761. A las 9.15 de la mañana se registró un accidente en esta escuela. Una alumna se recargó en una ventana y un cristal se quebró. Se quebró un vidrio y una alumna salió accidentada. ¿Cómo se quebró? Se recargó en el vidrio y cayeron los vidrios sobre el brazo. Vino la Cruz Roja y la mamá y se trasladó para su atención. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.